Aquí rodamos el oro de Flint en el año 1965. Este decorado se construyó sobre una antigua mina real, cuando se creía que había mucho oro en Almería. Y ahora llegamos a la creme de la creme, el Museo del Oeste. Aquí se guardan los tesoros que se dejaron los americanos cuando venían a España a rodar sus grandes películas. Este es el mítico trineo de Dr. Simago. Ahí dentro fue Omar Sharif y Julia Christie. Esta es la montura y el caballo babieca, que montaba Charlton Heston en el Cid. Y estas son las sillas de los camellos de dones de Arabia. Nada menos. Quédate quietecito, niño. Señora, dígale a su niño que se quede quietecito. Estos son reliquias. Este es el auténtico poncho de Clint Eastwood. Huele, señora, huele. Huele a Clint. Este es el poncho que llevaba Clint Eastwood en la muerte. Tenía un precio. No se lo quitó ni un solo día durante todo el rodaje. Tres kilos perdió. Por no quitase el poncho, claro. Aquí lo tienen. El que está a su lado es un servidor de ustedes, caballeros. Yo hacía todo lo que no podía hacer mi amigo Clint. Esa es la labor del especialista. Hacer lo que no sabe o no puede hacer la estrella. Fíjense bien. ¿Eh? ¿Qué les parece? Es un trabajo mal pagado y poco considerado. Pero lleno de honor y de grandeza. Entre nosotros, entre las estrellas y el doble, se establece una relación espléndida. Nosotros los especialistas somos parte de su éxito. Pero desgraciadamente no compartimos su gloria. El señor Clint Eastwood es una estrella internacional y a mí no me conoce ni Dios. Por eso, los grandes actores nos guardan un gran respeto y un gran cariño que dura toda la vida.